rock 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 fishing vámonos y estoy haciendo la intro aquí en el coche porque como podéis comprobar está lloviendo plau y no fasol ay que edita hoy nada me he escapado un ratito he dicho me apetece rocky a ver si arrancamos alguna pieza estoy sabéis el último día bueno y el anterior que me fui a la playita esa de roca mágica que me ha dado unas pocas capturas pues es esta playa me queda se puede que el coche se va a ir a la mierda me queda a la derecha y ahora me he ido me voy a ir más para la izquierda que hay como puntitas y tal el mar pega un poco no mucho pero el día está bastante oscuro vamos a probar por aquí hoy me he traído dos equipos vale el de rocky de siempre la rocky finese con el nuevo carretillo y el hilo trenzado de 0,07 milímetros que me está encantando lanza un gramo a tomar viento es increíble incluso a contra viento lanza muchísimo y ya cuando pones tres o cuatro o cinco gramos brutal y luego me he traído a esta le vamos a meter un vinilito con un perdigón y el anzuelito el sistema que me está yendo mejor últimamente y luego me he traído la otra caña de raw fishing que he estado utilizando hasta ahora la ron thonson de 3 a 15 gramos la anterior es de 1 a 10 gramos le añadiré un carretito 2000 el plateado que he usado hasta hace poco también y a esta le voy a meter jigs microminoes etcétera le pondremos una grapa para poder ir intercambiando este tipo de señuelo y voy a llevar los dos equipos montados e iré probando para así no tener que en la misma caña ir cambiando tampoco me sabe muy mal llevar estas dos cañas porque no pesan casi nada son equipos muy ligeritos y finitos así que genial una con rígidos y la otra con los vinilos de tal manera que en un momento dado como alguno de vosotros que me habéis sugerido si encuentro blada o lo que sea pues probaré con algunos rígidos porque me pueden dar mejor resultado o en ciertas zonas con un poquito más de profundidad o tal quizá pueda ser más interesante y así abro un poquito más el abanico que no solo pescar con el vinilito, el perdigón y el anzuelín que encima si me pica una lubina un poco ya grandecilla el anzuelín es muy probable que no haga presa entonces pues me interesa ir probando también con otras cositas así que eso vamos a hacer sin más cracks, vamos al mar ¡Aliu! ¡Gracias! 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 Vale, empezamos tengo ya aquí montados los dos las dos cañitas vamos a probar un poquito por aquí todo esto iremos recorriendo para allá y si no, si vemos que no, no, no sale nada no hay picadas tal me volveré a la playita mágica a ver si allí arrancamos algo más pero de momento vamos a probar aquí todavía no es muy tarde echaremos una horita y media por esta zona y veremos a ver qué se cuentan vamos allá, tengo ganas de darle está en las condiciones bastante guay está oscurillo, ahora ha parado de llover chispea un poquillo y hay un pelín de oleaje un poquillo de viento, no demasiado así que podría ser muy interesante vamos a ver qué pasa pues voy a empezar primero con el paseante la superficie con la Ron Thompson que allá que no la usaba, esta cañita vamos a pegar unos lances con ella ¡Uf! como se lanza, ya ves ponemos un poquito por aquí y vamos a ver y ahora voy a usar el vinilillo vamos a ver al otro no le han dicho nada picada joder, en el primer lance vaya picadas madre mía me han cortado la cola primer lance corte de cola sacada de señuelo bravo joder diferencia entre un rígido y un vinilo madre mía colega se ha ido ese otra vez destruido destruido perfecto ¡ay! 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 me ha sacado todo el vinilo del sitio Primera pieza, un fadrincito Qué guapo Es grande, es grandote Quédate quieto ¡Quieto! ¡Vamos ahí! El pez loro de Mallorca Qué guapo Ya ves, anda que no Cómo le ha picado Es tocho, es bastante grande Mide más de 20 centímetros Qué pasado Vamos a soltarlo Vámonos Sí señor Primera pieza, un labrido Bueno, mirá No me quejo, no me quejo Va bien, va bien Cómo no al vinilillo Le gusta, le gusta el vinilillo Insistimos con el vinilo No me quejo No me quejo No me quejo Cómo se lo ha comido Mira cómo se lo ha comido Madre del amor hermoso Ojo cómo se lo ha comido Ojo cómo se lo ha comido Vaya bicho Vamos, segundo Se nota que es un macho este Color Es distinto Más 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 Oscuro Que eso suele ser la hembra Pero en este caso Esto es un macho Fíjate Ese pez loro ahí, Mallorquin Qué guapos, tío Pues resulta que me había picado Lo he notado Luego no estaba seguro De si era una roca Luego lo he vuelto a notar Luego nadaba hacia mí Y luego cuando yo lo tenía en la Empecé a tirar Para meterse en un agujero, tío Ostias Qué guay, tío Mira cómo ha comido, eh Vamos a ver si lo puedo desanzuelar Porque, uff Se lo ha metido bien Ok, lo hemos podido desanzuelar Vamos a soltarlo Al agua Uff Hasta luego Vamos, segunda pieza Cabroncete me había Me había hecho la picada que Primera que he sentido Me había cortado la cola Y luego se lo ha tragado El mamón Joder Por suerte Le he podido sacar bien el anzuelo Uff Asistimos Vamos A ver si sale algo distinto Que a ver No me quejo, eh Joder Ok, ahora vamos a probar Este Sasuke 75 A ver qué dicen Si es que le dicen algo Y ahora le he puesto el microjig plateado Abrebarlo un poco Unos lantes Veo Vamos Una picada que ha hecho Vámonos Vámonos Primer sargo Pequeñete Pero ya está guapo Pero ya está guapo Si señor Ole Ole ahí Ese sarguete ahí, guapo Mira, mira Mira, mira Ese vinilín, eh A los rígidos no quieren Pero cuando pongo el vinilo Vamos No dudan, eh Qué guapetón Ahora vamos a soltarlo Al agua, amigo Hasta luego Vamos a tercera precia Preciar No sé ni hablar Esa pieza guapa ahí Cómo me gusta el rock fishing, eh Ha sido ponerme con el vinilo Después de un rato intentando Con un Jig Con un paseante de superficie Con el Sasuke Nada He puesto el vinilo Tercer lance Clock Sargo Mira, falla Los vinilos estos Sobre todo en este color, eh Uff Patidico aquí Bueno, voy a seguir Se ha soltado, tío Vaya picada, colega Madre mía, me ha sacado todo el vinilo Vaya picada, tío Era guapo Ya Ya Cada... Ah, me lo he pegado Ahora Uh, qué es No sé qué nervioso Otro, salguete A ver A ver Déjate coger A esta Ay Más chiquitín que el otro Gracias por no reventarme el señuelo, señor A la guate Vamos Cuarto Segundo sarguito Y cuarta pieza Vámonos Mira, me ha dejado perfecto Ojalá sigo Ojalá sigo Se ha soltado Se ha soltado Se ha soltado Se ha soltado rozándose con una roca La madre que lo parió La madre que lo parió Ay 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 Mira, me ha dejado un señuelo Bueno, Grex Pues lo voy a cerrar aquí No ha salido ninguna pieza más, eh Me han picado unas cuantas veces Se me han soltado alguno más En fin Así es La pesca, ¿no? Al rígido Ahora a lo último ya estaba dándole a un micro-yig He estado bastante probando con paseante Con micro-yig Con... De todo Minos Y al final el sistemita del plomito Con el anzuelito Y un vinilín Ha sido la clave Si es que los vinilos no fallan Eso... No hay duda Lo que pasa es que Bueno No siempre invocan lo suficientemente bien el anzuelo ¿Qué le vamos a hacer? Ah Yo me voy a ir satisfechísimo Creo que han salido cuatro, ¿no? Piezas en total Bueno He descubierto una zonita por allí donde al rock pican Que eso también, pues me ha molado Y ya está En la playa mágica hay demasiado oleaje Y por eso no he arrancado nada A pesar de que ahora a lo último me han picado algo Pero bueno Quizá... Venir aquí no ha sido a lo mejor la mejor elección En fin Esto es lo que hay Pues nada señores Dame un buen like Si te ha entretenido Y te ha molado la jornada Y yo me voy para Casella No me canso de decirlo Pero aquí hay un precioso atardecer Es... Muy guapo verlo Al sol esconderse por las montañas Y las... De aquí Que quedan totalmente oscuras Que... Increíble Mallorca un paraíso Nos vemos Krakens Hasta luego ному ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.